En esta lección vamos a ver la intersección de la esfera contra el plano. Veremos la teoría para poder resolver este problema, luego haremos el código de intersección y la prueba en Unity. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues en esta ocasión vamos a ver la parte que corresponde a la detección de la intersección de la esfera con un plano. Vamos a actuar de la misma manera como lo hicimos en las lecciones anteriores, vamos a seguir la misma metodología ya que tenemos las herramientas para eso. Ustedes seguramente recuerdan que en una lección anterior, bueno, llevamos a cabo el código para detectar el punto cercano en el plano. Es decir, nosotros tenemos un punto en el espacio y vamos a detectar el punto, bueno, perdón, no detectar, vamos a calcular el punto sobre la superficie del plano que es el más cercano al otro punto. Bueno, ya que tenemos esto, entonces hacemos lo siguiente, tenemos entonces el plano y tenemos la esfera, vamos a tomar el centro de la esfera como nuestro punto de test, nuestro punto para pruebas. Y a través de este punto vamos a encontrar sobre el plano el punto más cercano al centro de la esfera, que es este que tenemos acá. Luego encontramos el vector que va a ir del punto cercano al centro de la esfera, vemos cuál es la magnitud que tiene este vector y si la magnitud es mayor que el radio de la esfera, entonces sabemos que no hay intersección. Si la magnitud es menor que o igual al radio de la esfera, entonces nosotros sabemos que si hay intersección entre la esfera y el plano. Entonces ya el mecanismo de solución es muy muy sencillo, ya lo conocen de las lecciones anteriores, vamos directamente al código. Pues ya estamos en Visual Studio y estamos en la clase Intersección 3D, vamos a crear un nuevo método que es el método esfera plano, public static como siempre, y obviamente va a regresar un bool, true si hay intersección, false si no hay, y necesitamos de dos objetos que vamos a pasar como parámetro, el primero es la esfera y el segundo es el plano. Creamos nuestra variable encontrado que nos va a servir para poder indicar si hay o no hay intersección, la estamos inicializando en false. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo la parte de encontrar el punto más cercano, esto ya conocen como se hace, entonces tomamos la información de posición de la esfera y la vamos a colocar adentro de un objeto de tipo C punto, porque nuestro método punto cercano plano utiliza un objeto de tipo punto para poder trabajar. Entonces, bueno, transformamos la información del centro de la esfera, donde se localiza el centro de la esfera, y lo ponemos en un punto. Hacemos uso de punto cercano en plano, pasando nuestro centro de esfera y el plano con el cual nosotros estamos trabajando. Esto nos va a regresar un objeto de tipo vector 3, con las coordenadas del punto cercano, y ese objeto es el que nosotros le estamos llamando punto. Posteriormente, vamos a encontrar la distancia, primero encontramos el vector entre los puntos, que es el vector que va a ir del punto cercano a donde, pues al centro de la esfera. Ya que está esto, hacemos uso del vector para encontrar la magnitud, en este caso es magnitud cuadrada, vamos a estar trabajando con distancias cuadradas, al igual que en las lecciones anteriores. Entonces, encontramos la magnitud cuadrada, lo guardamos en distancia, y vamos a verificar si la distancia es menor o igual a quien, pues al cuadrado del radio, porque estamos trabajando con distancias cuadradas. Entonces, si distancia es menor que igual al cuadrado del radio de la esfera, pues entonces decimos que encontrado es igual a true. Si esto no se cumple, bueno, encontrado conserva su valor de false, y es lo que está regresando el método. Ya en la clase de figura 009, bueno, pues vamos a hacer uso de la esfera y del plano. La esfera ya la tenemos, ya de las lecciones anteriores, recuerden que está en 010, con un radio de 1, y es de color blanco. El código de las lecciones anteriores, bueno, lo he comentado para que no nos estorbe, y aquí estamos adicionando el plano como componente. Nuestro plano va a tener una orientación de 110, esta es un normal, si ustedes lo recuerdan, y lo vamos a colocar con una distancia del origen de menos 0.5. Le damos un color iniciar al plano, que es de color verde. Y para verificar la parte de la intersección, bueno, pues nos vamos a update, comentamos el código anterior de update, y adicionamos este que está acá. Usamos nuestro método esfera plano, y pasamos obviamente a la esfera 1, y al plano 1 con los objetos, para poder trabajar. Ahora, esfera plano nos va a regresar true, si hay intersección, si hay intersección, entonces se cumple el if, y colocamos al plano de color rojo. Si no hay intersección, se viene a la parte del else, y colocamos el plano de color verde. Ya tenemos todo, salvamos, y vámonos a Unity. Y en Unity ejecutamos. Ok, aquí tenemos nuestra esfera, tenemos el plano. Podemos ver que no hay intersección, está muy cercano, pero no hay intersección entre la esfera y el plano. No tenemos intersección. Y el plano aparece en color verde. Vamos a modificar un poco esto. Regresamos aquí a figuras 0.09, y la distancia que vamos a dar al plano va a ser ahora 0.5, pero en positivo. Salvamos. Nuevamente nos vamos a Unity. Ejecutamos. ¿Y qué sucede? Pues el plano aparece en rojo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una intersección del plano contra nuestra esfera. Podemos ver claramente cómo hay intersección. Muy bien, pues con esto vamos a finalizar esta lección. Y básicamente ya tienen los elementos más importantes para llevar a cabo la intersección de la esfera con las figuras 3D básicas. Si ustedes necesitarán llevar a cabo la parte de la intersección de la esfera contra un rayo, bueno, pues ya lo pueden implementar muy fácilmente siguiendo esta metodología que ya tenemos. Espero que estas lecciones de intersección de esfera contra otros objetos les haya resultado útil. Y bueno, pues vamos a seguir viendo más intersecciones. Todavía tenemos más objetos 3D. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.